Salud, salud por tu onomástico Hemos venido a tus amigos para celebrar en grande Guiñaje a corazón Guando corazón Luchito García El cantor de la alegría Ya son las doce, doce de la noche Hemos venido a todos tus amigos Para cantarte estas mis canciones Y desearte mucha felicidad Y desearte mucha felicidad En este día feliz de tu cumpleaños Te deseamos felicidades Y que Dios te bendiga Y aquí estamos con Luchito García Para cantar tu serenata Y también en toda la fiesta Dos cervecitas traigan mis amigos Quiero tomar por tu cumpleaños Tú cantarás con tus familiares Tú bailarás con tus familiares ¡Que viva el santo! Bailarás y gozarás Cantaré y brindaré Dos una parrandita más Dos una parrandita más Para marcharnos de aquí Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos, nos vamos Con la empresa tigre Miguelito García Miguelito García Salucha, 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 salucha Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Lili La García Elmer Cabrera Nos vemos en Chacracayo Confecciones Confecciones Lucky Day Sergio Mesa Adalto Toca, toca, maestrito Vidal Momani ¿Dónde está mi gente linda De transporte Salomesa? ¡Que si pesa! ¡Que si pesa!